Hola, quiero invitar a todos nuestros amigos de Querétaro a que nos vayan a ver en nuestra anteperúltima semana en Censurados Más que Musical. Los espero en el Esperanza Cabrera, Juárez, Esquina, Convino, Suárez, Colonia, Centro. No se olviden jueves, viernes y sábado, recepción 8, convención 8 y media. ¡Los espero! ¡Gracias!